¡Suscríbete al canal! Jim Morrison. Amy Winehouse. ¿Pero me estás nombrando a toda la gente que se murió? P.T. Álvarez. Sigue vivo. Charlie Sheen. Fari Hilton. McCauley Culkin. Lo que vos tenés que hacer es... ...encontrar... ...tu propia droga. ¿Te puedo ofrecer algo más? Tengo unos bocaditos de tofu que me entraron riquísimos. Me preparan unos pibes que viven en Tigre. Laburan todo con las patas. Esos están... ...buenísimos. ¿Estos cómo funcionan? Esos hongos. Podés cortar, combinan en una salsa. Para el arroyamaní o, si no, solo en la ensalada. ¿Tienen algún efecto colateral? Colateral, no. Que yo sepa. ¿Y no tenés hongos así como un poco más fuertes? Tenemos portobelo. No sé si... Algo más fuerte, ¿no tenés? Me dijeron que hay como hongos más. ¿Tipo más picante decís? ¿Hongos para drogarse? ¿Para drogarse? No. 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 El problema son las drogas químicas. Lo que nos da la tierra es... ...es natural. No nos puede hacer mal. Ojo. Hay cosas que nos da la tierra que te matan de una, ¿eh? No. No creo. Sí. Eh... La cicuta. El lirio del valle. Hay un hongo que se llama tricoloma de questre. Te fulmina. Bueno, tenés también el... Sí, ya... Ya entendí. Gracias, ¿eh? Yo también le heido. Sí, ya entendí. ¿Qué tal? Sí, ya entendí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, ya entendí. Tienes que adorinar. Sí, ya entendí. No, no, no! Sí, ya entendí. No, no. No, 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 no. Viajé al origen de todos los chistes, Ricky. Al primer motor inmóvil aristotélico de la comedia. Entendí que en potencia yo soy el comediante, pero en actos soy el humor propiamente dicho. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Vos mejor descansás y mañana nos vemos. No, 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 así no podés filmar nada. No, 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 no. Es buena guita, pero así no. No, 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 no. No podés filmar así, no podés, no, 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 pero no podés. Te lo firmo ahora, te lo firmo ahora, te lo firmo ahora. Tengo una cantidad de chistes nuevos que no te das ni idea, Ricky. Música Gracias por ver el video.